... Muchísimas gracias, porque... creo que es el resultado de lo que venimos trabajando en estos últimos 20, 30 días. En su principio había hablado de que necesitamos que los nuevos se acolpen a los viejos y la verdad esto es el resultado de un grupo que pienso que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible y toma cada partido como una final. Sabíamos que iba a ser muy complicado porque sabíamos que tenían jugadores de calidad también que veníamos acá a jugar en nuestro partido, pero también a demostrar que podemos jugar contra cualquiera, porque fuimos a jugar en sus huellas y perdimos 2 a 1, pero jugándole de igual a igual, después ganamos dos partidos en casa muy importantes y bueno, ahora este es el partido que necesitábamos ganar. Pienso que para demostrar a todos que este grupo quiere hacer las cosas bien y estamos tratando en todo momento y estamos trabajando muy bien. Es mérito de ellos. La verdad, no puedo decir porque me dan todo el máximo en la semana y los resultados se ven, por suerte. A salvación todavía faltan muchos partidos. Tenemos que pensar ahora que tenemos otro partido contra el Marchamalo, muy importante en casa y hay que seguir sumando, partido después de partido. No nos podemos conformar con esto, pero sabemos que estamos muy bien físicamente también, que estamos trabajando muy bien, que tenemos que recuperar algunos jugadores, pero más allá de todo eso, el grupo está muy concentrado y muy compenetrado en lo que es tratar en estos 15 días que faltan porque tenemos un partido también que recupera contra el Ibañez, de hacer las cosas lo mejor posible para estar mucho más tranquilo. Sí, puedo decir que Fernando es el que hace la diferencia, pero tiene un grupo atrás que trabaja para él y que trata de meterlo en condiciones como para que pueda... Esto es lo que estamos trabajando en la semana y por eso. Es mérito de él porque no podemos descubrir que no tiene condiciones. Pero hay un grupo que hace el trabajo quizás que no se ve tanto atrás, que está tratando de ponerlo en condiciones para que pueda hacer gol y como para que nosotros tengamos la posibilidad de seguir sumando y seguir soñando, sobre todo. Pienso que ellos vinieron a querer demostrar que podían jugar contra nosotros y venimos a apretar adelante. Después de los 10, 15 minutos se dieron cuenta que nosotros teníamos muchos jugadores de calidad y ahí es donde se partió un poco el equipo. Más allá de que pienso que la clasifica no es real esta, por lo que demuestra Tomilloso. Pero bueno, lamentablemente los resultados son los que mandan. Y te puedo asegurar yo que viví 6, 7 partidos donde no hacíamos resultados más allá que jugamos un cierto tipo de fútbol y ahora se están dando. Pero es porque se dieron cuenta y tienen conciencia de que pueden seguir mejorando, que este no es el límite de ellos. Y repito, es todo mérito de estos chavales que me están dando el máximo del primero al último porque está demostrado que hasta que los que entraron entraron muy bien y quieren también ganarse un gol en este equipo. Lamentablemente pueden jugar 11. Tengo una plantilla muy importante y estamos tratando de dar y de hacer jugar a casi todos porque todos son importantes. Ninguno es fundamental acá, pero somos todos importantes. Mañana entrenamos. Mañana entrenamos porque jugamos el sábado. Seguramente sí, ayuda a todos. Esta victoria ayuda muchísimo para seguir trabajando, para estar concentrado. Pero ahora hay que pensar, a disfrutar en estos momentos y ya mañana estar concentrados para pensar en el próximo partido. ¡Lemón! 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 ¡Lemón!